Si tu cuerpo necesita calor, yo tengo el control Ven a mi habitación y corre y búsquelo Si tu cuerpo necesita calor, yo tengo el control Ven a mi habitación y abrázame mi amor que esta noche es pa' darte Si tu cuerpo necesita calor, yo tengo el control Ven a mi habitación y corre y búsquelo Si tu cuerpo necesita calor, yo tengo el control Ven a mi habitación y abrázame mi amor que esta noche es pa' darte Mami, ya nunca es ready pa' darte Yo voy contra la corriente pa' darte Te busco para en mi cuarto temerte Cuando te pites que tu revo voy a sobrarte Mami, hoy yo te voy a ser mía Hoy te leo pero pa' que seas mía Se ha comentado la cosa de que seas mía Somos de ready que esta noche es pa' darte Así que sube pa' mi cuarto y vela Desnúdate para comerte entera Rápate pa' poder sacar candela Somos de ready que esta noche es pa' darte Si tu cuerpo necesita calor, yo tengo el control Ven a mi habitación y corre y búsquelo Si tu cuerpo necesita calor, yo tengo el control Ven a mi habitación y abrázame mi amor que esta noche es pa' darte Mami, que esta noche va a darte duro Ven a ti y dame la verde pa' darte duro Soportame que pa' tirarte no disimulo Soporte ready que esta noche es pa' darte Y háblame y pide que te dé más duro De mi parte asegura que te doy más duro Pa' asustarte te declaro que te doy más duro Y sos de ready que esta noche es pa' darte Así que sube pa' mi cuarto y vela Desnúdate para comerte entera Rápate pa' poder sacar candela Soporte ready que esta noche es pa' darte Si tu cuerpo necesita calor, yo tengo el control Ven a mi habitación y corre y búsquelo Si tu cuerpo necesita calor, yo tengo el control Ven a mi habitación y abrázame mi amor que esta noche es pa' darte Si tu cuerpo necesita calor, yo tengo el control Yo tengo el control, alón, yo tengo el control Chica, 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 chica No llega 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 Chica, chica, chica Rápidamente Chica, chica, chica Chica, chica, chica Ajá, ajá, chica Chica, chica Chica, chica Chayte Chay, chay, chay Chay, chay Chay, chay Chay, chay